Bien, estamos con Sosvia Di Virgilio Sofí. Estás aquí, en la segunda edición de la Feria del Libro de Nuestra Ciudad en el Club Progreso. Queremos que nos cuentes, bueno, primero cómo la estás pasando vos específicamente. No, genial, genial. Siempre que haya un evento así en nuestra ciudad es maravilloso. Llegamos un ratito, estamos recorriendo, viendo los libros, las editoriales, haciendo el aguante a un amigo, a varios amigos escritores, así que contenta. Bueno, contame sobre tu taller, porque sabemos que nos han contado por ahí que tenés un taller muy interesante. Bueno, estaría bueno que más gente sepa, ¿no es cierto? Y que además, si quieren y si tienen ganas de sumarse, lo pueden hacer. Obvio. Bueno, tenemos un taller de lectura y escritura, se llama Taller de Letras, y lo dictamos con Nicolás Perak, mi amigo personal. Y tenemos cuatro grupos, hacemos un taller virtual y tres talleres presenciales. La idea es escribir, conectarse con lo que uno tiene para decir, desde un ámbito lúdico, nos gusta que sea algo suelto, que cada uno se sienta cómodo, que busque lo que tiene ganas de expresarse, y bueno, básicamente leer y escribir todos los encuentros. Me encanta, me encanta, ya nos empezás a entusiasmar. Sofi, sabemos que, bueno, también, ¿es la primera vez que participaste en la feria? No, el año pasado también ya estuvimos, sí. El taller en sí tiene tres años, este es nuestro tercer año, sí. Bueno, Sofi, contanos un poquito, digo, ¿también expusiste hoy algo o no? No, 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 yo esta vez estoy en calidad de asistente, más que nada, sí, sí, sí. Bueno, la verdad que es un lugar que se torna, ¿no?, muy ameno. Decíamos con Nico hoy también, que, bueno, uno se encuentra con gente conocida, como decís vos, con Nico, que es mi amigo personal, pero también con gente que no conoce y que comparte mismos ideales o mismas pasiones. Para los que somos fanáticos de los libros, siempre digo, es un lugar de encuentro, de charla, de inclusive ver editoriales de la zona, encontrarse con todo lo que tiene que ver con el mundo de los libros y la lectura, al que disfruta de leer, está buenísimo. Y siempre es una oportunidad para invitar gente nueva. Yo invito a mis alumnos, difundo la feria, porque es muy grato y muy importante que tengamos un espacio así y un ámbito de encuentro así anualmente. Está bueno. Sofi, felicitaciones, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.